Si tú a mí me diste todo lo que te pedí, todo lo que te pedí Yo me enamoré de ti sin pensar, y mira como me fuiste a pagar Hombre cobarde, hijo de nadie, yo seré tu sastigo Negro porque así nací, así me moriré, soy del sur lo más profundo, tierra donde me crié Negro porque solo siendo negro tengo orgullo, amo mi color pero no discrimino el tuyo Discúlpame si te suena arrogante, que todo lo que soñé lo esperaba luego y se me cumplió antes Cadena con diamante, como afloqué los míos, si no son puros y reales con ellos yo no me ligo Son ras, si sabía ser ras, no apiren a ras, porque usted no es ras Y tengo cotorra pa' regalar, yo mismo me pregunto si estas cotorras van a aguantar Que de aquí de Monteplata yo soy la vara del ras Eh, ras, si sabía ser ras, no apiren a ras, porque usted no es ras Y tengo cotorra pa' regalar Tengo un bolsillo en la boca que no tiene fin, caliente a los carbón Soy como Lebro y Jordan en el mismo team, se va el mismo team Mi música tiene más precios que la fortuna de Supreme No tiren puya ni flecha, que yo no soy indio, mucho menos San Valentín Ay amor, ay 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 amor, ay amor, en mis pensamientos solo tú En YouTube le pasamos por el auto, eso que ni siquiera un video lo hemos comprado Le estamos dando banda a todo el que viene encaretao No te envale, no te envale, no te envale, no te envale, no te envale Yo dime quién abrazo, en el cañonazo, si te marchaste me parten pedazos Pa' que estés en el mundo si tú no estás Contigo entendí el amor de verdad Pero no subí el año, como no hicimos daño, si no hubo necesidad Tiempo, dame tiempo, que no tengo para amar Ella puso todo pa' que funcionara, tú, ¿qué aportaste? Pa' que el arma en su cara, tú la viste Sabes bien cuánto te amo, tu corazón rompiste Y nadie nota tu temor, esa y tristeza con dolores Viste ver esta vida loca más pendiente a los errores Creo en amor, bueno hay ganadores, finales felices me dan en la novela sin razones Yo no soporto la violencia, mucho menos si se trata De maltratar o matar a la mujer que con paciencia Cada día se levanta, tolera tu indiferencia Por las noches tiene que acostarse sintiendo tu ausencia Que en el barrio se josea pa' tener lo que pueda Que mucha gente venenosa pero poca buena Que no tenga confianza ni en amiga y compañera Que del que menos cree te paga con mala moneda Yo soy la vida, la muerte, la calle, el callebón, la cotorra Que a ti te falta pa' hacer grabo en los codrones Empezó la acción, ya no se hace esta equivocación Se siente la presión cuando yo hago mi gestión Para serte más sincero, por la forma en que me trata Fue que te di mi corazón entero Me gusta como me besa, con esos labios que saben a fresa Ahora la imagen tuya no sale de mi cabeza Robamos un jato y nos vamos por ahí en el mar Diga lo que quieras, lo que quiero es cantar contigo Donde yo no haga testigo Muchos me dicen no te rinda, aguanta Olvida todo lo que ha pasado, tú cierra los ojos y canta Canta por tu mamá que te necesita Por tu hija que va creciendo super bonita Cuando va a salir el sol se va a las 5 de la mañana Hay que tener bujía pa' semejan de avería Ahora sábado y domingo empieza a las 12 del día Cómo busca la comida el que tiene que chiripear Al que voy a comer Me llego a la inspiración Vengo a hacer una canción Viene la fila de flujo a meter terror Cuando me olvides hacer récord Les llevo en esta canción Los dejaré cortos en la mansión de la desesperación Yo no confío en nadie, ni creo en nadie Amigas solo una y esa se llama mi madre Dicen ser amigas, pero son enemigas Recogen el marío, se comen tu comida Y si compras una tinta, ellas son quien la vacilan Estoy volando como un super tucano Tú no estás en el nivel que estamos Y no me vengas con que tú la tienes Porque te la quitamos A terror, represento el mejor Yo creo yo como el sol Ella siempre en la hume estaba buscando Y yo en la yesca casuleando y contando Y poco a poco ella se fue alejando En esta selva de cemento You can call me lobo, watch out Rappiando soy un animal, my G Me destaco encima de la pista Porque la es credit y una lírica picante Que contiene mi cabeza La vaina se distribuye Consumiendo una nube de humo Mientras la cotorra fluye Tengo versos tales, tales Que si lo consumes Tú sientes que el cerebro se te destruye El instrumental me huye Tanto es la frecuencia que lo tuye Con los yeetis Y también gastando los fitis Dando una vuelta por la city Ninguno son Tiger, bajan Hello Kitty Todas las shorty apuntan pan de Mickey Le gusta mi flow que soy freaky Pero no onda en esa estoy busy Y pa' llegar mi manita difícil Lo que le gusta a ella tú no tienes Tienes billetes, chavo, money, cienes Lo que le gusta a ella tú no tienes Tienes billetes, chavo, money, cienes Billetes, chavo, money, cienes Billetes, chavo, money, cienes Billetes Billetes, chavo,ollo,KEY, snaps, yo Lo que les da conmigo m management Gabrieletes, chavo,amı, cienes Billetes, chavo,невee 令 accesible por ti Gracias por ver el video.